Bien, hoy amigos quiero cambiar el orden del programa. He llegado y he visto las cosas que teníamos. Digo, mira, todo es muy bueno, pero por favor, que entre ya al principio del programa uno de los mejores magos del país, Jorge Blas. ¡Adelante, Jorge! ¿Cómo estás, Jorge? ¿Quieres un poquito de agua? ¡Eso, Jorge! ¡Bienvenido! ¡Qué bien, oye! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Jorge! Muchísimas gracias. Esta es para ti y esta es mía. Sí, lo bueno es que está Berto hidratado, que esto es fundamental. Exacto. Es muy bueno. Será por agua, será por agua. Oye, antes de que me olvide, Jorge dirige estos días el Festival Internacional de Magia de Madrid. El cuarto año que hacemos el festival y vienen magos de todo el mundo. Estos días hay magos de Corea, Francia, Alemania, de todas partes y va a ser una bacanal mágica increíble. Perfecto, perfecto. ¿Dónde? En el Circo Price, en el Circo Price. ¡Ah, hombre, fantástico! Un espacio maravilloso y va a haber magia de cerca. Hay un montón de shows que empiezan mañana, iba a decir, pero es hoy. Hoy, ¿eh? El día 13 empezamos. Pues perfecto. Enhorabuena por consolidar eso y que vaya muy bien esta edición. ¿Se copian entre ellos los magos? No, no. No, hay buen rollo. Hay buen rollo, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, vale. Tengo tantos magos juntos, imagínate, por un metro cuadrado. Me da un poco de miedo. Da un poquito de respaldo. Al coreano no le entendemos mucho, ¿eh? Pero bueno, está... Claro, claro, claro. El magete. Oye, venga, un baño. Magia, sí, claro. Oye, que tú bebes, pero yo veo que Andreu aquí también bebe y de otras cosas, ¿eh? Bueno, bueno, está bien. Es una botella. Mírala, Berto. Tócala, mira que es sólida. Una botella. Tú tranquilo, ¿eh? Que esto no te va a doler. Tranquilo. Hombre, vale, gracias, porque... No, no, no. No, por favor. Tranquilo, no te va a doler. Bien. No, pero no tiene agujeros raros, miradas. Una botella de cristal. No, que yo... Tiene un agujero, que es este. Sí, tiene... Vale. Tenéis una moneda, una moneda grande, así de un euro, de dos, de... Yo hice dos. Esa. Ah, perfecto. Mira, enséñasela a la cámara y que la vean bien. Mira, sí, que hace mucho que no se vean de estas por la calle, tal como está la cosa. Una moneda de dos euros, aquí estamos manejando bien. Entonces, mira, déjala en la mesa y coge la botella así, con tus dos manos, así como si fueras en una moto, cógela fuerte, eso es, y retira esta mano, retira esta mano. Pero yo no puedo llevar la moto con una mano sola. No, no, no te pregunto, estoy aquí para ayudarte. Baja la mano. Entonces, mira, los magos nos gusta romper leyes físicas, somos así. Entonces, la moneda y la botella son sólidos y también nos gusta dejar a la gente con la boca abierta. Yo voy a intentar dejarte con la boca abierta, ¿eh? Perdona. Ahora la moneda está dentro de la botella. Esto es raro, ¿no? Bueno, 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 bueno. Mírala, mírala, porque intenta sacarla, no sale, claro, ¿sabes por qué? Porque la moneda es más grande que la boca de la botella, o sea que se puede ver muy cerca, no sé si lo puedes ver. Claro, claro, que lo puedo ver. Está dentro. ¿Qué haríamos para sacarla? Para empezar, cómo la has metido, o sea, no te saces tantos pasos. Perdona, Berto, por la pregunta, pero ¿tú no has notado cuándo te la ha metido? Tú estabas ahí cerca. No, no, y ya es la segunda vez que me ocurre algo así. Claro, eso es porque estaba hidratado. Claro, estaba hidratado. Pero mira, hay que sacarla, habría que romper la botella, eso no es magia, es una tontería. Pon tus manos así, palma arriba, eso es, las dos, qué cosas te hago hacer, ¿eh? Mira, así, palma arriba, entonces la moneda está adentro, pero observa, ¿eh? Porque solamente hay que pedirle que salga y entonces ella hace una, dos y tres. Mira, la moneda y la botella, coge las dos cosas, míralas, intenta ponerla adentro. Fantástico. Mira todo su... Oye, está, está fuera. ¿Cuál es la magia? Es lo bonito de la magia. Claro, claro, es lo bonito. Claro, que no puedo, por lo menos hoy he recuperado las monedas. Que la última vez que vino un mago me quedé sin 10 euros, que todavía me acuerdo. No, ¿sabéis? Los magos, claro, tenemos un reto hoy día que es no sorprender ya, pero la tecnología está ahí acechándonos, ¿no? Sí, cierto. Y ahora hay móviles, por ejemplo, que tienen aplicaciones, lo de la música que te dice que canciones... Eso es magia, hace cinco años hubiera sido magia. ¿A ti te parece magia? Sí, sí, sí. Yo voy a hacer una cosita. Sí, lo que quieras, el tiempo es tuyo. Mira, un sobre misterioso, ¿eh? Un sobre misterioso. De ahí el interrogante. Eh, claro, claro. Que lo hace misterioso. Espera. Vamos a cerrarlo. Sí, casi que no. Andreu, quiero que lo guardes, guárdalo. Sí, perfecto. O aquí, en la mesa, que se queda... ¿Lo dejo aquí en la mesa? Eso, claro. Vale. Eso es un sobre misterioso. Un móvil, por favor, ¿deís un móvil? Esto es smartphone. Tú tienes todo. Yo como está de baja no tengo nada. Ábrelo, sí. Sí, y la aplicación que más me gusta a mí es la calculadora. Es la más tonta, la más sencilla, pero abre la calculadora. Vas a tope tú, ¿eh? Lo que más me gusta es la calculadora. Sí, pero es así. Ahora, quiero que hagas una operación difícil. Pues sí, enseña que es la calculadora. La calculadora, amigos. Atención, Berto. Pon un número, por ejemplo, de cuatro cifras. El que tú quieras. Y que en casa sepan que de verdad vas a poner el que tú quieras. A bolero, sí. Cuatro cifras. Perfecto. Y vamos a multiplicar, no hace falta que lo vea, multiplica por un número, por ejemplo, de programa. ¿Qué programa es este? Estamos en el 42. Multiplica por 42, ¿vale? Ahí, espera. No pasa nada, dale a multiplicar y ahora pon 42. Sí, multiplica otra vez. Y ahora un número, por ejemplo, ¿te acuerdas de cuando recibiste tu primer beso? ¿Qué edad tenías, más o menos, Andreu? Pues mira, ahora tengo 49, 48. 48. Pues multiplica por 48 y dale a igual. Y enséñale a todos ese número. No sé, vamos a anotarlo. Oye, tenéis de todo aquí, qué bien. Mira, me lo puedes dictar rápidamente, Berto. 132 millones. 132 millones. 932.000. 932.000. Catorce, 0,14. 0,14. Sí. Sujeta esto. Hemos llegado a ese número aleatoriamente. Sí, sí, sí. Esto es flipante. Esto, atención, ¿eh? Esto está pasando ahora mismo, ¿eh? Atención. Dentro de este sobre hay el cartel del festival, pero hay un mensaje. La magia empieza hoy. Es exactamente lo que pone aquí. Amigos. ¿No? No, yo siento que... A ver, este es el siglo XXI. Los magos no tenemos que estar haciendo magia todo el rato. Yo quería lanzar un mensaje inspirador. Que la magia... Bueno, no, está guapo, poético, pero claro, es un poco inexacto, ¿no? Sí, está muy bien, está muy bien. No, pero... Espera, seguro que lo puedes arreglar. Hombre, creo, no sé. Espera, la magia empieza hoy. Mira, el cartel no sé si lo veis, es chulo, pero... Fíjate que empieza hoy porque es... Mira, pon esto cerca. Es 13... Hoy es 13 de febrero. Sí. Espera. Febrero es el segundo mes. O sea, es 13 del 2. Sí. Pero termina el festival cuando? El 9 de marzo. Sí. Marzo es el tercer mes. 9 del 3. ¿Y en qué año estamos? Me está empezando a dar miedo. ¡En 2014! ¡Guau! ¡Lo he hecho yo! ¡Con mi móvil!